Spadental Spadental está ubicado justo a la salida del Metro Todalada, en Avenida Luista y Erojeda e inmediata al Mall Costanera Center con sus estacionamientos y accesos que conducen directamente a nuestro edificio, rodeado de jardines, exactamente en el 0130 de Luista y Erojeda. Con 25 años de experiencia y una formación profesional en la Universidad de Chile y la Universidad de Harvard, procuramos entregar la mejor atención dental en un ambiente cálido y familiar. El centro de nuestra atención es sin duda el paciente y nuestras dependencias están pensadas en brindar la mayor comodidad y facilidad durante toda su estadía en nuestra clínica. Poseemos tecnología láser de última generación y todas nuestras opciones clínicas están pensadas en recuperar la sonrisa de nuestros pacientes. Hola, soy Matías, el doctor Matías Chiamil, odontólogo de profesión hace 25 años. Tengo la inmensa fortuna de hacer día a día lo que más amo, odontología. Tengo un equipo de trabajo que me acompaña en todos los ámbitos de lo que significa hacer odontología. La fórmula de nuestro éxito está basada fundamentalmente en dos pilares, la comunicación y la confianza. La comunicación porque primero escuchamos al paciente y la confianza porque nos esmeramos en entregar la mejor odontología que podemos hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!